EN EL PARQUE CENTRAL DE NUEVA YORK, CUANDO SE JUNTARON PARA TOMARSE UN SELFIE, PARECE QUE EL PESO DEL HIELO FUE DEMASIADO, EL PESO SOBRE EL HIELO, Y CAYERON AL AGUA. ESTABAN, BUENO, AHÍ SUFRIENDO, LUCHADO POR SALIR, SUS ABRIGOS Y LA PESADA VESTIMENTA, LOS ESTABAN HALANDO HACIA EL FONDO, TUVIERON LA GRAN SUERTE DE QUE HABÍAN DOS BUENOS SAMARITANOS QUE LO SACARON UNO POR UNO, TODOS TERMINARON EN EL HOSPITAL CON HIPOTERMIA, PERO POR LO MENOS VIVIERON PARA CONTARLO. YO NUNCA LE HE LLEVADO A UNA MUJER.